Yo soy la frustración de muchos que me tiran y no lo escucho Tienen que darme respeto pero por eso no lucho Tengo la mente cocinando, rimas repartiendo Si me monto instrumental a ustedes yo los palpo en ocho Los códigos que tengo los dejan reflexionando Cada vez yo me sorprendo porque me estoy superando Pónganse de rodillas y quédense cabeceando Por mi cooper que la tele el universo se está hinchando Cada vez que rapeo ustedes se ponen en para Porque el voltaje que tengo, la presión nunca se para No hay comparación cuando yo apoyo el lapicero Toda su vida haciendo música y todavía están en cero No me cuadra su sistema porque se llenan de demás No podrán conmigo porque esto es mi rima Ustedes le queman, mejor retrocedan Que el nivel es muy extremo, no salen conmigo Si a nivel de rato nos ponemos Tirándole a lo que saben para buscar beneficio No sirven ni pacien en un show, esto será su sacrificio Buche la para, te tengo en la mira y no fallo en esta Te desapareco porque tú si cantas malo yo te extrañaré Tenlo por seguro, ya quédate en el olvido porque no eres puro Me subete y mate y no puedes conmigo Por te hablando pile mierda ya quédate de castigo Me dicen abusador por dedicarle mi tiempo A vernos que no cante más Que él no sirve pa' doble tempo, César Guri Tú eres mazo, quítate violento Si tira no respondo más, ya me le vine adentro Buche la para, un semen desperdiciado Contigo yo voy de abuso, esto lo tengo calculado Ya me confirman que tú no corres Que tú eres una rana, tú eres un rapero de plástico No te compares pana, tengo muchas municiones por si tu coro se empanta En esta yo vine a enseñarle como es que en verdad se canta Voy a coleccionar tus coritos de abatidos Yo les voy a enseñar que ninguno tiene sonido No es tan fácil, guerrilla conmigo Soy un asesino, el que se pase lo mato como Pablo lo escondino Yo no perdono, ya me las cogí con ustedes Mejor también dirección que conmigo no se puede Mencionate a J, para llamar la atención Tú lo que eres mazoguita con tu basura de canción Yo te diga vela, y ya te llevo a una distancia Tu muerte estaba segura, me lo digo en la sustancia Oye Buche, a ti te lo hago breve No gasto salí, vendí porque no te la mereces Yo no estaba en esta lista, pero tuve que meterme Mientras yo siga en esto, yo lo dudo que me llegue Tu intención era sonido y acudirte a la persona equivocada Yo me la paso joseando y tú siempre hablando baba Tú temas los cabecean como los de David Kada Yo vivo en el mundo real y tú el cuento de hadas Si quieres ven con tu clan, que yo voy con mi manada Actualiza tu mente que estás un poco atrasada a vernos Nadie lo conoce porque nunca ha sonado Un minuto de mi tiempo porque estoy muy ocupado Oye César, a ti te tengo baqueado Te voy a sacar la lengua pa' que deje de hablar tanto Disparate si le tiraste a estos locos Júrate que la macate con tu flow de maricón Y este estilo de bugarrón Tú no tienes calidad, tú eres como el Bluetooth Te la pasa hablando mierda y yo soy mejor que tú Yo no me comparo pero tuve que hacerlo en el rap No tengo padre, ni tío, ni un abuelo No presumo mi talento pero sé que va a ser Eterno aunque me ha frescado un millón Eso a nadie se lo vendo No presumo mi talento pero sé que va a ser Eterno aunque me ha frescado un millón Eso a nadie se lo vendo Rapa ya como infantil y esta ligue para hombres Sé que se pone en pánico el que menciona mi nombre Dirán por la red de masoquista si responde Y te estoy llevando suave pa' que de mí no te asombre Soy capaz de derretir tu trayectoria El único que te ayudó lleva eso en tu memoria De tanto Dalia María Conocer a Victoria Ya soy universitario, que linda se la ama historia Buche la para, no te sale mencioname Tu coro baja el zipper pero para que tu m**** No me ronques de letra de eso a mí no me reclames Le cuadra me pide sangre y quiero ser que tu derrames No me hable de sonido, que nadie te conoce Tu se llama Kama Sutra, te tengo en pila de poses Se me monta un demonio cada vez que me monta voces Pero soy leal a Dios mientras a ti te doy que tose La bucho, buchito Fernando Crowe, que lo que Fancy Marlon niggas, zona R Usted tiene que hablar pa' un Uber de bicho Mata tan clásico Anota otro en la libra Yo, que lo que Wayne L. Tifler DJ Helsi En los controles Ah, el sincesto Piri el callejero Akuma Reudi Andy la sustancia Promoción Doble J Yabu Ah, yo Ah, tique sensual Ah, tique sensual Ah, tique sensual 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 Tique sensual